en otras palabras le caíste mal que le diera a vos chele que te cayó mal que le haya salido a él la verdad mala suerte es que le haya salido a chele para que le haya salido a alguien más me sacaron por gordo ahí está la bonada esa gracias está congelado una roca que trae está congelado desconectarla ya huela para mí en el papel de amante el chambón porque dijo pululo si bien adivinó mire la ley le va a todo tirado miraba papel abajo bien dice el dicho va de tal palo y tenía que darlo con el día de semana por eso llegan a vida y yo sentí gracias en la siguiente a un regalo que los chuchos va a romper mi amigo secreto es una persona que me cae super bien y que la verdad no esperaba que me saliera y si en ese momento se hubiera podido cambiar papel sin pensarlo lo hubiera no 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 que lindo pero mire mire dijimos que lo contrario va y el contrario dijo que si le hubiera tocado cambiar el nombre le hubiera cambiado inmediatamente o sea que en otras palabras estaba feliz que de tocará ajá no hay y que unos amigos ay dios vamos a ver que tanto se queda dicha si gasto los 50 cabales porque le va la riata y y y y y y ajustando los 50 dólares si te puso que tiene porque ajustando los 50 es pero no ha visto los regalos la vamos a acabar la vamos a acabar hay estamos esto debe salir de compromiso pero esta bueno zae y es la verdad no, todo esto así es muchas gracias por qué saliste de compromiso esta porque estas son las camisas que más me gustaron para vos esta es la que me encanta que es que estoy como camarón ¿Cómo? Ya somos así, ¿verdad? Yo lo pongo diciendo vos. ¿Y esta? Dejadme que hasta gasté mucho. ¿Y esta creo que ni me la puedo poner? Yo pensé que gasté mucho si íbamos más de los 50. Sí, como unos centavos más. ¿Por qué crees que le iba a poner calzatina no era para ajustar, acabar los 50? Hasta la bolsa quizás sumó ahí. Vaya, vaya. Joder, vean. Vaya, 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 francesa. ¿Ok? Mi amiga secreta es bien rara y chiquita. La norma. La necesidad. Yo creo que al final de cuentas le faltan 5 para el peso. La norma. La norma. La norma. Y es masculino. La norma. No. Es chapo. El diablo. El diablo. Melisa. Chuga. Él ya se lee. Armando. Armando. Es cabajador. Es de trabajando. Es section. Es category. Es de chicho vaya. Con la cola. Me seco. Es Diego. Es archetyme. Con la necesidad le gusta jugar. Sí. Sí, sí, es mi hermano, brother de Peco. ¡Está bien, su chico de chico! ¡Peso! ¡Qué bonito, jefe! ¡La bolsa, la bolsa! ¡Mi amor, hoy no lo pagó mi regalo! ¡Quiero buscar pomadas adentro! ¿Pomadas? ¡Ya, pues, nano! ¡Ya te toca, pues! Vaselina es el que estaba buscando. ¡Papi, ahí está la navaja! ¡Mmm! ¡Susle el sneaker! ¡Sketchup! ¡Sketchup, perdón! ¡Mira! ¡Cuándo tienes hambre, ¿cómo tienes el sneaker? ¡Tadam! ¡Buela! ¡Es para que me vienes para tus zapatos! ¡Ah, esos son los que estaban a 20 ya! ¡Ah, no, son los que me cargaste para... ¡Ahí es 99, nos compramos! ¡No, son los que están a 20 ya! ¡Eeeh! ¡No, eso! ¡Eeeh! ¡¿Qué te estoy haciendo?! ¡Eso! ¡Es para que los que vean para la serie! ¡Kama, lo pueden tragarlos! ¡Para que no lo vienes para... ¡Para que no lo vienes para... ¡Ah, pues sí, sí, dale! ¡Dale, pares! ¡Dale, pares! ¡Dale, pares! ¡Dale, pares! ¡Dale, pares! ¡Dale, pares! ¡Dale, ya! ¡Dale, ¡já! ¡Dale, ajá! ¡Este regalo! gracias a mí es muy especial chiquita necesidad porque el cariño que se ha ganado y yo también le tengo a ella es bastante grande así que la quiero mucho a ella y no solo a ella sino que también a la pati pero o sea y a la jocelyn y al niño también pero prácticamente ella es como la chiquita la mía entonces un muñeca de unos 25 le compró a crecer ah que lo abra y 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 petro buda como mi amigo a mi amigo, no me acuerdo la verdad mi amigo secreto es Payito yo, yo, yo 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 tiene un carácter súper raro la verdad yo Alejandra es alto tampoco la norma rato es bueno y rato es malo no siempre me toca tu maestro mi regalo mi regalo es para la llana diciéndole a usted que será el de la coca pues la huella 2 pues la 2 ya se metió con usted mire pues la banda bien juvenil de llane ¿Quién dice yo para continuar? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo?